Comparten iniciativas con las que en 2022 sortearon la carencia de materias primas. Generalizar centenares de innovaciones unió a directivos, técnicos y especialistas de las empresas de la industria alimentaria en el centro del país, encuentro ya realizado en el occidente y que convocara el ministro del sector, Manuel Santiago, Sobrino Martínez. La de Cienfuegos acogió este intercambio, preámbulo de la celebración aquí, el próximo 25 de enero, del Acto Nacional por el Día del Trabajador del Sector, resultado, entre otros, de la búsqueda de alternativas como la sustitución de parte de la harina de trigo por la de yuca en la confección de panes y dulces. Cerramos el año con 17.1 toneladas de harina de yuca. Empezamos noviembre y diciembre. ¿Cuántas provincias producen alimentos hoy con harina de yuca? Todas, todas. Unas más, otras menos. No podemos decir que está totalmente generalizado. Pero todas las provincias. ¿Toneladas de productos de alimentos que se dan a partir de la harina de yuca en el país? El año pasado que contabilizamos más de 15.000, que contabilizamos fundamentalmente las producciones de la cadena cubana del pan. Hay un grupo de producciones de las EPIAS, de las industrias alimentarias locales y de la forma de gestión estatal, que no tenemos la estadística. Hay que encadenarlo. Para atrás, con los productores agrícolas. Y para adelante, con las capacidades que tenemos en la industria. El país tiene 33 farques de fideos y tienen la tecnología que se necesita para hacer industrialmente harina de yuca. Aquí hay una experiencia y se encuentra... ¿Cuántas caballerías de yuca tienen sembrado al país para dar sostenibilidad? No, no da totalmente. Habrá que sembrar más. Es el reto que tenemos. Es el reto que tenemos. Entonces, fíjate que la farca de fideos de aquí, vinimos hace como tres meses. Tenía, sin más no recuerdo, aproximadamente 20 trabajadores interruptos. Interruptos en la casa. Con esa experiencia, lo incorporaron. Y sí les facilitó que la incorporación de este producto, los trabajadores ahí, el pago se hace por productividad, no se hace por tarifa. Al cierre del año, esos trabajadores salieron con más de 4.000 pesos. Maíz, calabaza, otras viandas figuran ahora entre los componentes en las elaboraciones de las industrias de Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. También el arroz y la leche de soya sustituyen productos deficitarios. Estamos vinculándonos con el lácteo en el tema de los productos a granel. Estamos trabajando los néctares de fruta, proteinizados con leche de soya, un trabajo de conjunto con el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia. Estamos haciendo alrededor de 15 toneladas diarias. Eso se comercializa a través del grupo de comercio, con su termo refrigerado, se distribuye por todos los consejos populares de la provincia. El uso del arroz para atenuar el sabor de la soya y mejorar los sabores nuestros en esta producción. Y por supuesto el uso de la soya como sustituto de las proteínas principales para la elaboración del helado. Lo que más sustituye siempre es la maicena e incluso los estabilizantes que se reducen un poco al usar el arroz. Por supuesto son importados. Diversificando, la empresa pesquera de Santi Espíritus logró el expendio de más de 50 toneladas a finales del pasado año. Este mes espera superar las 60 a pesar del encarecimiento de muchos insumos. Nos insertamos como empresa pesquera a utilizar otras masas cárnicas que existían en el mercado por los productores. Las formas de gestión de nuestro ataque son productores privados. Y empezamos a incorporar el cerdo a nuestras producciones para poder obtener las grasas. Somos una red minorista bastante amplia, tenemos 15 pescaderías distribuidas en toda la provincia. Y las distribuimos más de 3 veces por semana. Y insertamos pescado y cerdo. Y entonces nos da un cambio de sabor y textura al producto y además aumenta las calidades. Creatividad, gestión empresarial, alianzas, ejercicios de las facultades otorgadas a la empresa estatal, encadenamientos con productores privados y otras entidades, sustentan esta industria que en tiempos de depresión económica tienen el enorme desafío de producir más alimentos para el pueblo. Desde Cienfuegos y Maribarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.